Si me falla Paloma, lo primero que haría sería proponérselo a Gema. ¿Proponerle a Gema que lo haga contigo en la plataforma? Ya sé que parece difícil y suena imposible, pero tú no conoces el refrán ese español de quien no llora no mama. Pues en este caso me parece que vas a seguir sin mamar. Si no os importa, me gustaría seguir hablando de mi problema. ¡Coño! ¿Pero qué pesas estás con tu problema? ¡Que nos importa una mierda! ¿A ti qué te parece mi barba? Pues no sé, que tiene mucho pelo. Joder, que si te gusta o no te gusta. Ay, Fernando, ¿y yo qué sé? ¿Y yo qué sé? Dices, y me la ves todos los días. Bueno, pero nunca me he fijado. Al final me la corto. Y la barba también. Por eso siempre llevaba faldas al cine. Para facilitar el camino al capullo ese. Que mamá no digas eso delante de Gonzalo. Paloma, por favor, no soñemos. Que yo soy un mindundi, un don nadie, un chisgarabís, el hazme llorar de mi familia, el soy un cero a la izquierda, un inútil. Pues cuando mi madre te llama todo eso, tú te cabreas un montón. Oye, que una cosa es que lo diga tu madre, otra cosa es que me lo llame yo. Quiero que me prometas que cuando rompas con Gonzalo me darás una oportunidad a mí. ¿Por qué supones que voy a romper con Gonzalo? Gonzalo no es un hombre para ti. ¿Y tú sí? Yo tampoco. ¿Cómo dices? Que tú necesitas un hombre fuerte, seguro de sí mismo, pero al mismo tiempo cariñoso, tierno, divertido. O sea, casi nada, vamos. Bueno, pero mientras te llega a este príncipe azul, yo puedo ser un sustituto genial. Por lo menos dime para qué quieres ese dinero. Para hacerme un completo. ¿Un completo de qué? De cirugía estética. ¿No te estás hablando en serio? Escucha todo lo que me voy a hacer. Mejor dicho, lo que me van a hacer. Atende. Mira. Rinoplastia. Botos. Ortoplastia. Si tú no me complaces sexualmente, pues tendré que buscar placer en los brazos musculosos y fuertes de un hombre más hombre. Te vas a enterar. Vas a dejar de pensar en Rubén, por lo menos hasta el final del año que viene. Venga, quita. Masoplastia, liposucción, autonoplastia, aumento de mamas. Coño, ¿para qué más? Y si me dejan joven y atractiva, lo mismo me animo y me hacen una vaginoplastia. ¿Qué te parece? ¿Todas esas operaciones te las van a hacer en este cuerpo? Y eres tú, y eres tú, la chica con la que flipe. Y eres tú, y eres tú, y esta vez no lo sé. Y esta vez no lo sé. Ese pelo dorado ya me supo convencer esos ojos azules. Lentillas de palo, una ilusión, tu boquita piñón. Me supo pagar razón. La rubia imperfecta de mi corazón. La rubia imperfecta de mi corazón. Eres tú, y eres tú, la chica con la que sueño. Eres tú, eres tú, eres tú, eres tú, y es la que siempre desee. Eres tú, y eres tú, la chica con la que flipe. Eres tú, y eres tú, y esta vez yo que sé. Eres tú, no eres tú, la chica con la que sueño. Eres tú, no eres tú, no eres tú, y es la que siempre morriquera. Eres tú, no eres tú, la chica con la que flipe. Eres tú, no eres tú, y esta vez yo que sé. ¿Qué suena? No, no estoy seguro, pero yo diría que el despertador ¿A quién se lo pregunto? No lo sé, no creo que haya nadie más aquí ¿Y por qué sigue sonando? Pues porque un despertador tiene que sonar, es su obligación, lo hace para joder, si no sería un simple reloj ¿Pero no está en tu mesilla? Pues no estoy yo muy seguro, porque todavía estoy medio dormido Pues páralo No, 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 déjale que suene, que se frustre ¿Por qué se frustra? Sí ¿Y por qué se va a frustrar? Pues porque si sigue sonando pensará que no ha conseguido despertarnos Yo no sé si es por el sueño, pero no te he entendido, ¿eh? ¿Para qué sirve un despertador? Pues para despertar, ¿y cómo sabe que no nos ha despertado? Pues porque lo paramos, así sabe que nos ha despertado ya Y si dejamos que siga sonando pensará que no ha conseguido despertarnos y se frustra No haces algo lindo loco, ¿no? Si quieres páralo tú, que yo no voy a darle esa satisfacción No, si yo lo pararía, pero te recuerdo que está en tu lado Ah, bueno, pero eso tiene fácil solución Toma Ya está Ay, qué gusto que deje de sonar Los despertadores deberían estar prohibidos, nos hacen muy desgraciados A mí es lo que más desgracia me hace, el tener que levantarme, con lo gusto que estoy aquí Es que madrugar debería estar prohibido, nos hacen muy desgraciados Sí, sí, sí A mí es lo que más me cuesta, pero con diferencia Es que el trabajo debería estar prohibido, nos hacen muy desgraciados Pero es que dices que tú no trabajas Ya, bueno, pero yo he trabajado y sé lo desgraciado que es uno Ay, voy a hacer un esfuerzo supremo y me voy a levantar, ¿eh? A la venga A la de una A la de dos Y a la de tres Joder, ¿qué animal eres? ¿Pero por qué me tiras? Joder, porque quería ayudarte a que abandonaras pronto la cama Ay, pero ¿por qué? Si no necesito ayuda, me iba a levantar yo sola Pero luego, ¿cómo admiro tu fuerza de voluntad, cariño? Que no fuerza de voluntad, es que si llego tarde me sancionan Ah, pues no, corre, 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 que no estamos para sanciones Joder, con lo que me gustaría estar ahora mismo en la cama Un momento, un momento, un momento, un momento ¿Qué? ¿Qué pasa? Yo tenía un recao para ti ¿Sí? ¿Un recao? ¿Y de qué? Pues no lo sé, no me acuerdo, pero tenía algo que decirte ¿Era importante? Creo que sí, pero no me acuerdo Bueno, pues luego me lo dices Bueno, luego te lo digo si me acuerdo, porque si no lo recuerdo, no te lo puedo decir Fernando, ¿qué cabeza tienes, hijo? Pues la que me tocó en el reparto, uno no puede elegir cabeza, Paloma Se tiene que conformar con la que le dan ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Tú! ¡Benito, despierta! ¡No quiero! ¡Benito, despierta! ¡Que no quiero, coño! Venga, anda, que me tienes que preparar el desayuno. Joder, eso menos. Mira, quiero un chocolatito espeso, una docena de churros, medio de porras y un zumo de naranja recién exprimido. ¡Oído cocina! ¿Tú eres imbécil o qué? Ya de que te importa lo que soy yo. ¿Pero por qué dices oído cocina si no tenemos cocinera? ¿Ah, no? Pues entonces lo siento por ti. ¿Lo sientes? ¿Y por qué? Porque vas a tener que prepararte el desayuno tú solita. ¡Ay, Benito! ¡Ay, Benito! ¡No me provoques! Bueno, mira, Paca, a partir de hoy ni te voy a hacer el desayuno, ni te voy a hacer la cama, ni te voy a hacer nada, nada, nada de nada. Y en protesta por no querer ayudar a Gema y a Gonzalo. ¿Te has enterado? Pues ya lo sabes. ¡Francisca! Yo no me llamo Francisca. Es tu nombre, ¿no? No, yo me llamo Paca. Vamos a ver, ¿qué pone tu DNI? Ya no pone nada. ¿Cómo que ya no pone nada? Lo tiré hace mucho a un contenedor. ¿No has tirado el DNI? Sí, los del ministerio hicieron la gorcería de poner mi fecha de nacimiento. Vamos, pero ¿cómo se le puede hacer eso a una mujer? Claro, lo hacen hombres. Pero Paca, el DNI no se puede tirar. Ah, pues yo sí que pude. Pasé por un contenedor de estos de plástico que a mí me gusta reciclar, lo saqué del bolso y lo tiré. Y vete tú a saber dónde coño estará ahora. Pero Paca, el documento nacional de identidad es el documento más importante que tenemos. Y encima del año de nacimiento te ponen una foto tuya reciente para que todo el mundo pueda ver cómo vas emergiendo. Vamos, es humillante. Mira Paca, el DNI no solo no lo puedes tirar, sino que hay que llevarlo siempre encima. ¿Encima de dónde? Coño, llevarlo contigo. ¿Pero cómo lo voy a llevar encima si lo tiré a un contenedor? ¿Tú eres tonto o qué? Bueno, pues habrá que sacarte uno ya mismo. Sí, hombre. O sea, que tiro uno y ahora voy a ir a sacar otro. Pero, pero, vamos, eres más tonto que el que asó la manteca. Como quieras, allá tú. Pero algún día te vas a encontrar en un problema gordo por no tener el DNI. Bueno, pues me sacas tú del problema, que para eso eres el hombre de la casa. Para algo tendrás que valer, ¿o no? No, 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 no. ¿Y qué? Si te propone que te duches con él, ¿no te ducharías con él? Hombre, pues claro. Una oportunidad de tener un cuerpo como ese, ahí a tu lado y mojado, vamos. Eso se presenta una vez en la vida. Pues era zorro. El único problema, claro, es que a lo mejor no entrarían los dos en la ducha, porque con su musculatura y tus carnes... Fernando, eso es una grosería. Oye, que a mí no me importa en absoluto que te duches con él, ¿eh? Si quieres, le aviso antes de que se te seque del todo. Que no, que no se te ocurra, ¿eh? ¡Rubén! 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 No, oye, que no hagas esa broma. Que dice el paloma que sí te quiere duchar con ella. Fernando, ¿tú eres sin modo o qué? A ver. ¿Dónde vas? ¡Qué vergüenza! Pero bueno, entonces, ¿en qué quedamos? ¿Quieres o no quieres? Vamos a ver, tú eres tonto, ¿eh? Es que no me cabe la menor duda ya. ¿Por qué? ¿Y si te llega a oír? Pues mira, a lo mejor viene y se ducha contigo. Bueno, ¿y te quedas así? No era lo que querías. Hija, yo a veces no te entiendo. Bueno, pues yo a ti casi nunca. Y además, tus bromitas empiezan ya a fastidiarme. ¡Y mucho! Sí, pero no es porque no hagan gracia. Es porque ya estamos demasiado tiempo juntos. Estamos un poco hasta los huevos el uno del otro. Sí, sobre todo yo de ti. A ver, ¿qué quieres? Ah, sí. Que ya me he acordado de lo que te quería decir. ¿Y qué? Que la noche llamaron de la clínica para decir que te cambiaban el turno de mañana por el turno de noche. ¿Y se te ocurre decírmelo ahora? Yo cuando me he acordado. Pero vamos a ver, ¿con lo a gusto que yo estaba en la cama y me haces levantarme para nada? Bueno, para nada no, que ya te has duchado. Oye, Fernando, ¿pero por qué no lo has anotado? Pues estaba viendo el partido detenido de Nadal, joder. Estaba ahí yo emocionado con la muerte súbita, pues se me ha olvidado. Cada vez eres más desastre, ¿eh? Sí, ya lo sé. Y voy para peor con el paso del tiempo, ya verás. Entonces no quiero ducharte conmigo, palomar. Hoy me lavo en seco. Todas las mujeres deberíamos tirar el DNI a la basura, en señal de protesta. Eso, muy bien. Viva la razón. Y no sacarlo hasta que supriman de él el año de nacimiento y la foto. Coño, eso es una gran idea. Deberías de colgarla en Internet, que seguro que aparecen un par de piradas. ¿Qué les parece eso muy bien? ¡Qué buena idea! ¿Colgarlo en Internet? ¡La que voy a liar! De verdad yo sabía que me había casado con una mujer insoportable. Pero lo que no sabía es que también estaba loca perdida. Ya verás, ya verás como en unos días se nos va a llenar la casa de periodistas buscando a la famosa paca, la que la lió en Internet. No, perdona. La famosa paca no. Será la famosa Francisca. Perdona, pero lo de Francisca solo figura en el DNI. ¿Y cómo lo tiré? Pues ya no hay ninguna prueba. Perdona, pero lo de Francisca figura también en el libro de familia. ¿El libro de familia es ese azul en que todos venimos escritos en una página? Eso es. Ah, bueno, pues también lo tiré. ¿Qué dices, paca? ¿Qué has tirado? ¿Nuestro libro de familia? Lo dices como si ese cuadernillo costroso fuese importante. Pues claro que es importante. En el libro de familia se acreditan las relaciones de parentesco. ¿Eh? No tenía ningún derecho a tirar algo que es de toda la familia. Ah, bueno, si es por eso tú tranquilo. Porque lo mismo dejamos de ser familia. ¿De qué hablas? Que a lo mejor tu hija y yo nos divorciamos en breve de vosotros. ¿Qué dices? Bueno, nos lo estamos pensando. Y si nos divorciamos, el libro de familia, pues ya no nos hace ni puñetera falta. Te equivocas, porque los divorcios también se consignan en el libro de familia. Anda, coño, eso no lo sabía yo. Bueno, pues por eso, y para castigarte, a partir de este momento ya te voy a llamar siempre Francisca. Si haces eso, yo te vuelvo a llamar Boniato. Mira, Francisca y Boniato. Suena a pareja de cómics. No te aburres, imbécil. Francisca, te quiero. Boniato, te aborrezco. Anda, ya por ahí. ¿Vas a ir a algún sitio? Sí. Como me has levantado tan temprano, me voy a ir de compras de ropa como venganza. Joder, qué rencorosa eres, coño, que solo ha sido un olvido. Claro, pero eso a mí también se me va a olvidar durante dos horas, pues que no tenemos dinero. A ver, ¿te puedo acompañar? No, 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 que lo haces para que no gaste. Bueno, si ya no hay nada que gastar, Paloma, si tenemos la cuenta seca. Pero para eso están las tarjetitas de crédito, que puedes pagar con ellas aunque no tengas dinero. Bueno, cariñito mío. Bueno, hasta luego. Oye, 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 la cama está sin hacer, ¿eh? Ya la he visto, pero la haces tú y así te entretienes en algo. ¡A la mierda! 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 ¡Mensaje! Ven a mi dormitorio, te necesito. Este mensaje solo puede ser de Gema. Me necesita y quiere que vaya a su dormitorio. Ya voy, cariño, que yo también te necesito más a ti, si cabe. Y si no cabe, también. ¿Sí? Soy yo, ¿se puede? Pasa. ¿Qué haces? Comprobando que nadie me ha visto. Ah, vienes en misión secreta. Ya está, ya estoy aquí. Soy todo tuyo. Pues te lo agradezco, pero ¿qué quieres? No sé, ¿qué quieres tú? ¿Yo? Nada. ¿Cómo que nada? ¿Entonces para qué me has llamado? Yo no te he llamado. ¿Cómo que no me has llamado? Mira. Ven a mi dormitorio, te necesito. ¿Qué pasa? ¿Ya te has arrepentido de necesitarme? Fernando, este es el móvil de Rubén. ¿Eh? Hostia. Pues también es mala leche, ya que me había hecho de ilusión de que me necesitara. Pues siento decepcionarte, pero en esta ocasión es el que te necesita. Pues nada, chica, ¿qué le vamos a hacer? Otra vez será. Qué curiosidad. ¿Para qué te necesita la Rubén? Yo creo saber para qué me necesita. Es que tenemos un secreto a medias. ¿Un secreto? Ah, pues no, a mí no me lo cuentes, que no me gusta meterme en la vida íntima de los demás. Oye, 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 que no es lo que estás pensando, ¿eh? ¿Y cómo sabes lo que estoy pensando? Por la cara que estás poniendo. Entre nosotros no hay nada. Yo no he dicho nada. A mí no me gustan los hombres aunque estén macizos. No tienes que darme explicaciones. Ya, pero sigues poniendo carita de cachondeo. Para que tengas una ligera idea de lo poco gay que soy, si tuviera que elegir entre Paca y Rubén, elegiría Paca. No me digas. Es que yo soy muy mujeriego. ¿Entonces para qué te necesita Rubén? Bueno, porque ya te he dicho que tenemos un secreto. Pues quiero saberlo. Anda, ¿puedo? Sí. ¿No habíamos creado que no eras curiosa? Y no lo soy. Pues entonces, ¿por qué te interesan los secretos de Rubén? ¿Qué quieres decir? Hombre, simple deducción. Si no eres curiosa, pero te gustaría saber un secreto de Rubén, es que Rubén te interesa. Rubén me interesa como compañero de piso. Nada más. Yo también soy tu compañero de piso. Y tus cosas también me interesan. ¿Ah, sí? Sí. ¿Te interesan mis cosas? Me refiero a tus asuntos. Ah, bueno, gracias por la mentira piadosa. Me voy a buscar a Rubén. Ay, yo a la tele. Pues nada, que tengas un buen día de borrascas y anticiclones. Y tú que tengas un buen día de... Que tengas un buen día. Oye, Gemma, una cosita. Si Gonzalo no existiera y yo fuera más alto, más joven, más rubio, más cachas, más fuerte, con más dinero y más soltero, ¿tendría alguna posibilidad de ligar contigo? Mmm, alguna no. Todas. Guapo. Pues tú, muchas gracias. Princesa, ya me has alegrado el día. Ole. Adiós, adiós. Hasta luego, Fernando. Pasa. Ya estoy aquí. Ya era hora. ¿Por qué has tardado tanto? Porque me he equivocado de dormitorio, macho. ¿Qué? Pues nada, que he leído el mensaje. Ven a mi dormitorio, que te necesito. Me he emocionado, me ha dado un subidón y me he metido en el de Gemma. Eso es que no has mirado bien la pantalla. No. Eso no es que no me he mirado bien. Eso es que me he emocionado antes de tiempo. Menos mal, que cuando he llegado a su dormitorio me he hecho Gemma. Yo no te he llamado. Pero, si quieres, podemos hacer el amor, que tengo unos minutos. Y nada, hemos echado unos rapiditos. No le habrá exigido nada de lo nuestro, ¿no? Que no, cariño, que no le iba a decir nada, maricón. Pero tú estás tonto. Que yo soy una tumba, la tumba que te zumba. Que de esta boquita no va a salir nada de nuestro affair que llevamos en secreto. Déjate de tonterías, que tengo prisa. Ah, encima, otra vez lo vamos a hacer rápido y mal, que yo, ¿sabes que me quedo luego a la mitad? Escucha, ¿por otra vez esta noche, Ariana? Sí, 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 claro. Pero, pero tenemos que esperar a que estén todos acostados. Bueno, todos, menos tú y yo, claro. ¿A qué hora le digo que venga? ¿Va a venir en coche? Sí. Entonces dile que venga sobre las 12 y que espere a que le avisemos. Vale. Cuando no haya moros en la costa, la llamamos. Pero es que tienen que ver las pateras con esto. Es una frase hecha, joder. Quiero decir que tenemos que estar seguros de que cada mochuelo se haya ido a su olivo. ¿Qué dices? Pero que es un mochuelo. A veces es más difícil hablar contigo, macho. La culpa es tuya, porque de pronto te pones a decir chorraras. Bueno, hala, venga. Tú vete a trabajar. Cuando vuelvas ponemos en marcha la operación casqueta de llana. Vale, y gracias. ¿Te recuerda el trato? Sí, que te tengo que dejar la plataforma para que te lo puedes montar en ella con paloma. Correcto. Por cierto, ¿dónde coño está la plataforma, macho? Te tengo una sorpresa. He cambiado la plataforma que tenía por otra más moderna. ¿Pero dónde coño está? Me la traen por la tarde. Ah, joder. Qué detalle, macho. ¿Y tú eso lo has hecho por mí? Lo he hecho porque era una oferta. Ah, o sea que los masajes se nos dan bien, ¿no? Bueno, no me quejo. Venga, me tengo que ir. Adiós, tío. Adiós, sobrino. Ya verás tú. Lo que va a ser esto con paloma en la plataforma va a flipar en colores. Ya. ¡Hala! La misma persona que te ha... ...palabras que acaban de escuchar... ...residencia de los señores de Soriano. Muy buenas tardes. Le habla Fernando, el mayordomo. Este tío es imbécil. Pero coño, ¿encima qué se hace pasar por tu mayordomo para darte categoría? Señora, ¿en qué puedo servirla? Es que no me gusta ni como sirviente, ¿eh? Me gustaría tenerle contratado. Pero no dices que no te gusta. Me gustaría tenerle contratado para despedirle. Dígame, señora. Sí, sí, la señora de la casa se encuentra en la casa en este momento. Claro que sí. ¿Qué es lo que deseas y es tan amable? Un momento, por favor. Doña Francisca, la llamada es para usted. No me llames Francisca, imbécil. Ay, que no lo digo yo, que lo ha dicho Maripi. Anda, coño, ¿y quién es Maripi? Yo qué sé, si no conozco a ninguno Maripi. Pregúntale quién es. Ya me lo ha dicho, es Maripi. Que le preguntes qué quiere, imbécil. También me lo ha dicho, hablar con doña Francisca. Que no me llames Francisca, imbécil. Que no ha sido yo, que ha sido Maripi. Fernando, pregúntale a Maripi qué es lo que quiere hablar con doña Francisca. Sí, dígame, señora, qué es lo que desea. ¿Es acaso usted amiga de la señora? ¿O conocida tal vez? ¿O vecina quizás? ¿O clientas de la misma peluquería? ¿O tal vez la señora la conoce del bingo? Dame ese teléfono, estúpido. Le paso con la señora, que tenga usted un buen día, doña Maripi. Que me lo des tú una vez. ¿Sí? ¿Quién es? Buenas tardes, me llamo Maripi. Eso yo lo he dicho, ¿qué quiere? Hablar con usted, doña Francisca. Como me llame Francisca otra vez, cuelgo. Oh, perdone, pero me habían dicho que se llamaba usted así. Pues cuál es su nombre. Pata. ¿Y para acá no viene de Francisca? ¿Qué haces, maleducada? Colgar a la tía grosera esa. Pero bueno, pero ¿por qué todo el mundo me llama Francisca? Coño, ¿por qué te llamas así? ¿Y qué hago si vuelve a llamar doña Maripi, señora? Tú deja de hacer el idiota, que no tienes gracia, ¿eh? Lo que usted diga, doña Francisca. Lo que disponga, doña Francisca. Lo que usted ordene, doña Francisca. Benito, suje también, que le tiro algo a la cabeza. Es impresión mía. O noto a la señora yo un pelín nerviosa. ¿Le sirvo una tila cargadita? Mamarracho. ¿Debo entender eso como un no? ¿Y tú de qué te ríes, imbécil? Del cachondeo que se trae contigo el servicio. Ay, muy buena, doña Maripi. Ay, qué ley. Sí, adelante. ¿Querías hablar conmigo? Pasa. ¿Qué es eso? ¿Vas a poner un puesto en el mercadillo? No, es que me quiero deshacer de toda esta ropa y quería enseñártela por si te gusta algo. Bueno, y te vale. Es que gustarme me gusta todo, pero valerme, con la diferencia de talla que tenemos, solamente me van a valer tus pañuelos. Y bueno, y este, si los tiro así un poco, ¿no? Bueno, ya. Es que no sé a quién dársela, qué rabia. Ay, así, rabia, sí que me da miedo, oye. Porque con lo que me gusta y que no me valga nada, ¿por qué no me lo guardas un par de años, que voy a empezar el mes que viene un régimen? ¿Y por qué no empiezas mañana mismo? Hombre, porque mañana es muy pronto, mejor el mes que viene, que es un poco más tarde. Te advierto que ponerse a dieta es cuestión de voluntad. Sí, claro, eso es muy fácil de decir teniendo el cuerpo que tú tienes. ¿De qué te quejas? Si tú tienes un cuerpazo. Sí, claro, tú lo has dicho, un cuerpazo. Me refiero a que estás muy bien. Oye, ¿tú cuánto pesabas? Que no me acuerdo. Yo, 50 kilos. ¿Y tú? Un kilo más. ¿Solo? Bueno, un kilo más aquí, otro aquí, otro aquí, otro aquí. Oye, ¿qué te iba a decir? ¿Y por qué te deshaces de todo esto si está todo nuevo? Pues porque en la cadena me van a proporcionar más ropa y tengo que hacer hueco en el armario, que no me va a caber todo. ¿Te van a regalar ropa en la tele? Sí, claro. ¿Ropa de vestir? Sí. ¿Y gratis? Sí. ¡Joder, qué suerte! ¿A ti no te la dan en la clínica? Hombre, si a mí me dan uniformes de kitipón y unos zuecos. Claro, es que es tu ropa de trabajo. Bueno, pues a mí me gustan más tus uniformes que el mío. Se acabó. Bueno. Anda, ahí está tu amiga Maripi otra vez. No es mi amiga. No, con tu carácter, ¿cómo coño vas a tener tus amigas? Sí, pues sí que tú tienes muchos. Tenía varios, pero se espantaron al verte. ¡Grosero! Doña Francisca, el teléfono sigue sonando. ¿Qué ordena la señora que haga? ¿Lo cojo o no lo cojo? Como mayordomo eres más coñazo que como yerno. Sí, doña Francisca, lo que usted diga, doña Francisca. Benito, llama a la policía que voy a matar a este imbécil y luego me entrego. Anda, dámelo a mí, anda. Sí, dígame. Mire, soy otra vez Maripi, es que se ha cortado. Ah, hola, encantado de conocerla. Soy Benito, el marido de Paca. ¿Me podría pasar con su esposa? A mí no me la pases, ¿eh? Atiéndela tú, estás más acostumbrado a hablar con imbéciles. Mira, Maripi, perdóneme, pero es que Paca ahora no se puede poner porque está indispuesta. Indispuesta para hablar por teléfono. ¿Y le puedo servir yo para algo? Soy la madre de Gonzalo, el novio de esa chica que vive con ustedes. Ah, que es usted la mamá. Es la madre de Gonzalo, el novio de Gema. Dámelo, dámelo. Coño, qué interés le ha entrado de repente por la señora Maripi. Y ahora sí, ¿no? Ya te pones para cotillear. Uy, cierra esa boca de nuevo que tienes y dame el teléfono inmediatamente. Eh, mire, Maripi, ¿le voy a pasar con mi señora? Sí, sí, es que se ha repuesto de repente. Bueno, ha sido un placer conocerla. Mucho gusto, ¿eh? Mucho gusto, Benito. Hola, Maripi, guapa. ¿Cómo estás? Mírala, qué falsa. Ahora parece que es mi gran ella de toda la vida. Joder, es más cotilla que Carmele Marchante. Te puedes imaginar cómo estoy. Mi hijo se ha ido de casa y me ha dejado sola. Pues mi hija ha vuelto a casa y encima con su marido. No sé qué es peor. Me internece tanto lo que me quieres. Paca, paca, no aire los trapos sucios de la familia con extraños. No es ninguna extraña, es mi amiga. Anda, coño, ahora es tu amiga. Joder, últimamente haces amigas con mucha facilidad, ¿eh? La soledad es lo peor de todo, paca. Lo peor, con diferencia. No llores, que yo también soy muy llorona, ¿eh? Y esto va a parecer una telenovela. Te llamo ti como último recurso porque estoy desesperada. Necesito que me ayudes. Claro que sí, mujer. Dime lo que quieres de mí y lo haré de mil amores. Tienes que hablar con mi hijo para convencerle de que vuelva a casa cuanto antes. Dile que su madre le echa mucho de menos y no puede vivir sin tenerla cerca. No te preocupes, que eso está hecho. Hablaré con él y verás cómo se ablanda. Ay, paca, paca, no te imaginas lo que estoy sufriendo. Esta tortura no se la deseo a nadie. Si es que con los hijos se sufre mucho. A las madres no se nos valora todos los sacrificios que tenemos por ellos. Si eres con él, cuéntame cuando se pasa algo. Por el amor de Dios, que estoy lleno sin vivir. Ay, por cierto, si Gonzalito vuelve a casa, le volverás a dar la paga, ¿verdad? Naturalmente que sí. Pero ¿por qué me preguntas tú eso? ¿A ti qué te importa? No, no. Si no importa, lo que pasa es que pienso que el chiquillo tendrá sus castillos. Bueno, Paquita, te dejo, que me apetece seguir llorando otro ratito a solas. Adiós, Maripi, que tú lo llores bien. Muchas gracias. Un día de estos quedamos y nos tomamos un cafelito, ¿no? Por mi encantada, que yo soy un marujona, ¿eh? Y así me cuentas cosas. Un saludo a tu marido. Gracias, se lo daré de tu parte. Bueno, ¿qué te ha dicho tu amiga Maripi? Que su hijo vuelva a casa. Ay, con lo bien que se está sola. Eso es una indirecta. ¿Y qué? ¿Tú ya no haces el medio de todo? No, es que ha acabado mi jornada. Bueno, ya hablaré yo con Gonzalo. No, me lo ha pedido a mí. Pero tú eres capaz de complicarlo todo y meter la pata. Yo soy más diplomático. No, pero yo tengo más confianza con el chico y hablaré yo con él. Ni hablar, hablo yo. Ana, no hay consenso. Se somete a votación. Los que estén a favor, que sea Benito, quien hable con Gonzalo, que levante la mano. Dos. La que esté a favor, que sea para que aquí lo haga, que levante la mano. Ay, parece mentira que no llevando la misma sangre, seáis tan gilipollamente parecidos los dos. Mira, chica, no sé. No sé si sana o insana, pero yo tengo una envidia. Pues no me envidies, que todos los trabajos tienen su parte buena y su parte mala. A la venga, no compares. A ver qué parte mala tiene el tuyo. Es que es muy repetitivo, todos los días lo mismo. Que si las previsiones, que si las temperaturas... Pues lo mismo que el mío, igual de repetitivo. Que si las previsiones, los medicamentos para los enfermos, que si las temperaturas, el termómetro para los pacientes todos los días. Bueno, menos mal que te lo tomas con buen humor. Hombre, es que si no, no lo aguantaría. Porque a mí me encanta mi profesión, pero reconozco que es muy dura. Oye, por cierto, ¿qué ha sido de tu aspirante a amante? ¿Qué? ¿Cómo se llamaba el doctor este? Jaime, ¿no? No digas lo de amante, así que suena muy fuerte. Bueno, es que es lo que él aspira a ser. ¿Sigue intentándolo contigo? No te puedes hacer idea. Insiste más que Fernando, que ya es decir. Pues sí. Uy, como que he tenido que decir que no me pongan con él en el quirófano. Pero, ¿por qué? Si en el quirófano hay más gente, ¿no? Sí, claro. Pero es que, mira, me lanzo unas miradas durante las intervenciones. Claro, como con la mascarilla, si no se te ven los ojos, pues cuando me miran, mira, me entran unos escalofríos y me cae hasta el instrumental. ¿Tanto te gusta? Que no, no que me guste. Es el morbo. Es que el morbo juega un papel importante en las relaciones ilícitas, ¿sabes? Sí, sí, es verdad. Tienes toda la razón, Lorena Verdú. Muchas gracias. Por cierto, ¿cómo te va con el Isidro este? Ah, bien, ahí anda. ¿Sí? ¿Y qué? ¿Quieres a Andunga, como dice mi madre? A Andunga quieren todos. Lo que pasa es que este lo disfraza de romanticismo. No me digas. ¿Qué hace? Pues cada día deja sobre mi mesa una flor diferente y una nota con una frase de amor o un poema. ¿De verdad? Sí, también. Ayer me dejó una Dalia y una notita que ponía De los 4.000 millones de mujeres que hay en el mundo, soy muy afortunado porque solamente me importa una y la tengo al lado. ¿Eso te puso? Qué bonito, ¿no? Que me pone un hombre algo así y es que me derrito. Y esta mañana me ha dejado una rosa naranja que dicen que simboliza la pasión encendida y una poesía de Becker que decía Hoy la tierra y los cielos me sonríen, hoy llega al fondo de mi alma el sol, hoy la he visto, la he visto y me ha mirado. Hoy creo en Dios. Joder, Gemma, hija, lo haces con tan poca emoción y tan poco entusiasmo que parece que es que no te importa nada el romanticismo de este hombre. ¿Sabes qué pasa? Que el otro día descubrí encima de su mesa un libro titulado Cien trucos infalibles para conquistar a una mujer. ¿Qué me dices? Sí, seguro que lo de las flores y las frasecitas es uno de esos cien trucos infalibles. No me digan más, ¿eh? ¿Qué tramposos son? Los hombres siempre recurren a trucos. Es verdad, parecen magos, pero dorpes. Y cutres. Soy Gonzalo, ¿puedo? Pasa. Buenas tardes, Benito. Hola, muchacho. ¿Querías verme? Sí, siéntate, anda. ¿Pasa algo? Pues de ti depende. No te entiendo. Nos ha llamado tu madre. ¿A vosotros? ¿Para qué? ¿Qué quería? Es pidiéndonos que te convenzamos para que vuelvas a casa lo antes posible. Eso depende de ella. ¿No volveré hasta que no se disfrute? No. Vas a volver por voluntad propia y le vas a pedir perdón tú a ella. No, de eso nada, Benito. No voy a ser... Escucha. Escucha porque te voy a hablar en serio como no lo he hecho nunca. Si no me haces caso, Gonzalo, no vas a volver a poner los pies en esta casa ni pagando. ¿Me estás coaccionando? Naturalmente que te estoy coaccionando. Pero que conste que lo hago por Gema, que lo hago por ti, lo hago por tu madre. Pero... Bueno, y también por paca. Porque la pobre está desesperada. Date cuenta que ya no recauda dinero como lo hacía antes cuando venías a diario. Y también lo estoy haciendo por todos vosotros. Porque lo estáis pasando muy mal de una manera innecesaria. Bueno, ya sabes que alguno tiene que ceder, tú o tu madre. Y lógicamente te ha correspondido a ti porque eres el hijo, eres el más joven y eres el hombre. Así que cuando te des un fuerte abrazo con tu madre y la veas llorar de alegría entre tus brazos, ya verás cómo te vas a sentir, cómo no te has sentido en tu vida. De acuerdo, de acuerdo lo haré. Bueno, pues como nosotros también vamos a celebrar vuestra reconciliación, a la próxima visita, Gema, te invito a la casa. ¿Sí? Sí, señor. Bueno, pues hala, venga, hala, hala. Vete rápidamente a darle un abrazo a tu madre, venga. Gracias, Benito. Bueno. Me voy, me voy corriendo, ¿eh? Hala. Coño, por un momento me he sentido abuelo. Claro, como yo no tengo nietos de verdad, pues Gonzalo como si lo fuera. Es un buen chaval. ¿Qué clase de policía tenemos en esta madrita que para que les enseñen? Anda, Benito, Benito. Bien. Vete a la cama, que te estás durmiendo, anda. Ahora. Papá. Papá, anda. Anda, vete a la cama, anda, por fa. Y voy. Cómo me gusta Sean Connery y lo bien que trabaja, ¿verdad? Y a mí, a mí es el único hombre mayor que me gusta. Bueno, él y papá, supongo. ¿Quién, tu padre? No me gustaba cuando era joven, me va a gustar ahora. Tiene una personalidad enorme, ¿verdad? ¿Quién, Benito? No, Sean Connery. Ah, ya me extrañaba. Pues papá también tiene mucha personalidad, ¿eh? ¿Sí? Pues en 45 años que llevo con él no se la he encontrado. Anda, ahí es hasta. Ay, por Dios. ¿Quién lo mueva? Ay, mamá, no lo eches hacia mí. Ni tú hacia mí. Es que tú eres su esposa. Y tú su hija. Bueno, pero deja que se te apoye en tu hombro. No, que me llena de caspa. Pero si no tiene pelo. Bueno, pero tiene caspa, eso es así de raro. Pobre Benito, ¿queréis dejar de tratarle como si fuese a un muñeco? Es que la cabeza le pesa mucho y se le ladea. Como la debe tener llena de serrín. No parece que se vayan todavía a dormir. Es que están viendo una película de Sean Connery. ¿Y qué? Pues que la se encandila el tío ese macho. Yo no lo entiendo con lo mayor que es. ¿Y cuánto falta para terminar la película? Pues no tengo ni idea de lo que dura, pero vamos, ha empezado a hacer tres cuartos de hora, falta todavía tela. Pues que hacemos, porque Diana está esperando abajo. Bueno, tú dile que se quede en el coche hasta nuevo aviso. Y la verdad es que al final se me jode la fiesta. Bueno, vamos a esperar un poco. ¿Esperar a qué? A que Paloma se vaya, ¿no ves que hoy tiene turno de noche? A lo mejor los demás se animan y decide irse a la cama también. Sí. O se quedan a terminar de ver la película. Chico, ¿por qué estás tan nervioso? Porque no quiero que Diana sea harta de esperar y se vaya. Bueno, pues si te dice que no espera más, te bajas con ella al coche y le vas metiendo mano hasta que decidan irse a la cama estos. ¿Qué dices? Yo nunca lo he hecho en el coche. ¿No? Joder, macho, pues yo creo que lo he hecho en el coche casi más que en la cama. ¿Por qué? Pues porque en España la jodienda siempre ha estado muy jodida. ¿Qué haces ahí pensando? Quita ya la alarma. No me acuerdo del código, joder. ¿Qué? No me jodas. ¿Cambiaría algo el tono de la conversación si te dijera que estoy de muy buen humor? Desde luego, pero me inventaría enseguida una mala noticia para corregir esa irregularidad. Vale, sí, está bien. Rubén está con una mujer. Y tú eres el alcahuete, ¿no? Yo es que ahora con lo jodido que está el empleo acepto cualquier tipo de trabajo. Pues ya que estás tan risueño, te lo voy a decir. Paloma, no es hija tuya. No. ¿Y sabes también de lo que me he dado cuenta? ¿Eh? Que podría tener un amante. Paloma, que estoy aquí. No sé, quizás me he dado cuenta, pues de que me gustan mucho los tíos. Ah, ya entiendo. Que Gemma te ha contratado para un programa de cámara oculta, ¿no? ¿Dónde están las cámaras? ¿Dónde están? Hay cámaras aquí. Es que aprovechas cualquier oportunidad para llamarme gay. Y ya te he dicho mil veces que el único gay que hay en esta casa es Rubén. ¡Chachán! Aquí estoy. ¿Quién requiere mis servicios? ¡Nadie! ¿Qué pasa? ¿Que este cabrón entre sí cuando yo no estoy? Pues claro que no. Solo cuando me llaman. Soy un chico para todo. Lo mismo te arreglo un enchufe que te enchufo y te arreglo el cuerpo. Oye, Fernando. ¿A ti te haría ilusión ser padre? ¿Eso quiere decir que no quieres ser padre? Benito, cariño mío. Dime, cielo. Uy, qué asco. Parecemos dos gilipollas de telenovelas. O sea, que tu espermatozoide es muy tímido y se ha pasado 18 años escondido en una trompa mía. Y de golpe ha visto pasar a un óvulo despistado y aventurero y ¡zas! ¡Bingo! ¿Bingo? Pues si es bingo, ese espermatozoide es de tu madre, seguro. Gonzalito, si tardas un poquito más en nacer, naces caracol. ¿Caracol por qué? Porque es baboso, bobo y tiene cuernos. Paca. Ya está muy claro. Estamos hechos el uno para el otro. Eso dice mi madre. ¿De verdad? Sí. Dice que yo soy tonta. Y tú del culo. Si te hubiera dado lo mismo que estar hablando conmigo con el oso yogui. Mira, Fernando, no me hubiese dado lo mismo porque yo con el oso yogui no me hubiese acostado. Y contigo sí. Para lo que nos hubiera servido, me hubiera gustado más estar solo con el oso yogui. ¿Qué quieres decir? Pregúntala yo. Pregúntala yo.